Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo posible nuevo DLC de Halloween en Playstation 3 y Xbox 360 Nuevo DLC en la antigua generación, ok? Y este era un video del cual quería hablarles el día de hoy ya que sabrán que hace rato se había filtrado que este mes de octubre íbamos a tener un DLC de Halloween Pero hay que tener algo muy importante claro, que el día de mañana o más que nada en unas horas, si no me equivoco como a las 5 o 4 de la mañana hora México Vamos a tener el DLC Lowriders para lo que sería la nueva generación, pero aquí viene lo más extraño de todo De que posiblemente vamos a tener dos DLCs en un mismo mes, con una diferencia de tan solo 10 días Y con esto me puse a pensar, verdaderamente Rockstar Games porque hizo esto, verdaderamente si se ponen a pensar no tienen necesidad de hacerlo Pero también recientemente muchísima gente con todo lo que había pasado del DLC de los eventos del modo libre que no fue tan bueno Así como otros DLCs y el nuevo que acaban de anunciar que ese si se ve que está buenísimo Muchísima gente está solicitando que quieren un nuevo DLC en consola de antigua generación, ok? ¿Y qué pasa con Rockstar? Bueno, Rockstar Games para los que no lo sepan es una empresa que le gusta escuchar muchísimo a sus fans O sea, hasta tienen un correo que tú le mandas tu idea a Rockstar y ellos más que nada la leen Y si les parece buena la hablan en el equipo de desarrollo de Grand Theft Auto 9 Y luego deciden si van a sacar un DLC en base a las cosas que la gente le va solicitando, ok? Y aquí viene lo más extraño de todo, ¿por qué Rockstar Games va a sacar un DLC con tan solo 10 días de diferencia? Si es que no me estoy equivocando Pues muy bien, puede ser que tal vez el DLC de los Lowriders si no lo vayan a poner en lo que va siendo las consolas de antigua generación Pero puede ser de que si agregan algo de lo que va siendo Halloween puedan darlo también en lo que va siendo las consolas de antigua generación Puesto que sería como una compensación por no haber tenido los otros DLCs Y puede que ese sea el último DLC Y ahí viene la otra cosa Ustedes sabrán que al principio del juego cuando no tenía ninguna actualización El juego arrancaba en 1 minuto con 15 segundos aproximadamente Justo después de todos los parches y actualizaciones hasta llegar a la 1.26 El juego pasó de tardar de 1 minuto con 15 segundos A tardar en cargar el juego en 2 minutos con 15 a 30 segundos Entonces como lo ven el juego prácticamente sufría más daño o posibilidad a congelarse Se trababa mucho más Y esto era algo por lo que el equipo decidió dejar de hacer DLCs Para lo que va siendo la antigua generación Y aprovechar al máximo los recursos de las consolas de nueva generación Entonces aquí viene la cosa Este DLC por lo que veo Prácticamente trae dos coches Un arma Y 12 máscaras O sea trae 12 máscaras Dos coches Y dos armas Entonces pudiéramos decir que es un DLC Algo ligero Que no tardaría mucho en cargar Puesto que prácticamente las máscaras son como accesorios de la cabeza O prácticamente es ropa Y también el coche sería algo que pesa muy poquito Ya que verdaderamente un coche cuando yo los descargo de mods Suelen pesar alrededor de 15 a 20 megas Y es algo que no pesa bastante Lo que sí pesa son los modos o los eventos que hay O las actividades como quieran llamarle Crear un modo de juego porque incluye cinemáticas y todas estas cosas Eso sí que pesa Entonces puede ser que este DLC se vaya a dar en antigua generación Puesto que no es tanto lo que solicita Y además de que Rockstar Games es una compañía que le gusta escuchar a sus fans Puede que no Aquí también les quiero aclarar Puede ser que este DLC no salga O sea hay una probabilidad de que salga Pero otra probabilidad de que no salga ¿Por qué la probabilidad de que sí salga? Porque le están sacando el DLC muy junto de fecha A lo que sería el DLC que vamos a tener el día de mañana Y otra cosa que también se puede dar Es que los requisitos o la capacidad que necesita No es tan grande como lo que sería de otro DLC Como el de Lowriders Entonces aquí viene el sí Y el no porque ellos habían referido a que ya no iban a sacar DLCs O sea ellos dijeron no vamos a sacar DLCs Pero esta es una pequeña probabilidad Y es algo que quería compartirles Más que nada para que vieran este punto de vista Pero con esto ojo Aclaro que no estoy diciéndole que está confirmado No les puse en el título Confirmado que va a haber DLC para antigua generación No les dije Posiblemente puede haber un nuevo DLC Para lo que va siendo la antigua generación Y es algo que quería aclararles Así que chavos Ya escucharon mi idea Es algo que Tiene bastante lógica Si se ponen a razonarlo y a pensarlo Porque verdaderamente es una forma de compensarlos Puede que sea el último DLC que saquen Y pues yo creo que es algo que la gente debe de valorar Además de que Rockstar Games Además es una buena empresa de videojuegos Porque no es como esas empresas No quiero decir nombres de otras empresas Pero ustedes las conocerán Normalmente Todas las empresas Cuando sacan DLC Te lo cobran Que si sale una nueva arma Te la cobran Que si sale camuflaje Te lo cobran Absolutamente Te quieren cobrar casi casi Hasta una pequeña suscripción en el juego Para jugar su propio juego en línea O sea que carajo está pasando con las compañías de hoy en día Y Rockstar Games Por eso se llama Es una excelente compañía Además de que ofrece Muy buenos títulos Al mismo precio De otros títulos Que sacan otras compañías Y no tienen Tanta calidad Así que chavos Espero les haya gustado este video Díganme su opinión en los comentarios Quiero escucharlos Si ustedes quieren que salga un DLC De antigua generación Dejen su like en este video Díganme su opinión en los comentarios Quiero saber que piensan Y que opinan de todo este tema al respecto No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós Adiós Adiós